Bueno amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar, no solamente lo han entrado en un quest 11, con su pasado perdido, edición definitiva, y si lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo, destruimos la boca, ese boga de los cojones y salvamos a Jade, sí señor, y ahora la tenemos back to the motherfucking town, vale, y vamos a meterla, vale, por Hendrick, por ahora, vale, Hendrick va a ser más avasallador, de acuerdo, es decir, para que se coma daño, lo utilizaremos bastante, de acuerdo. Y, de acuerdo, vamos a enseñaros, vamos a hacer una revisión, de acuerdo, de Jade, back to the visit, vale, vamos a hacer una rectificación, vamos a emplearnos a tope, vale, vamos a quitarlo todo, todo lo que tenía más o menos, y os voy a dar unos buenos consejos, vale, para tener a Jade, de acuerdo, y vamos a hacer una build específica con Jade, de acuerdo, que va a ser una build específica atracción. Va a estar bastante guapardo, vale, va a tener mucho, mucho, mucho potencial, y vamos a ello, antes de nada, vamos a desbloquear los 10 puntos extra, de acuerdo, en ese panel extra, en su caso, está justamente aquí, vale, y nos va a servir de todas maneras, también, está justamente en este, PV máximos más 30, vale. Vamos a tener esta sorpresa de 10 puntos, y además, es muy importante que, incluso así, no hagamos respect de estos puntos, porque va a ser súper, súper bueno, porque vamos a ir específicamente a desbloquear esto, esto y esto, vale, de manporros. Además, nos van a dar un poquito más de fuerza, recomiendo encarecidamente que os pongáis fuerza también, pero vamos a tener multipatada, vamos a ir con Jade, con a build, de acuerdo, a hostia pura, a Jean-Claude Van Damme. Va a estar bastante guapo, va a estar bastante guapo, y, 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 mira, perfecto, frigopatada, es una tontería de ataque múltiple, está bastante decente, si queréis, vale, pero tampoco es lo que buscamos, de acuerdo, un pit power que está bien. Hoy, hoy realmente vamos a utilizar bastantes pit powers para hacer misiones bastante guapas, vale, vamos a ir a golpe de cadera, ahora mismo, aquí es donde iniciamos nuestra trovadora, vale, atracción, vamos a ponernos todo el encanto posible, muy bien, que son estos, estos y estos, vale, y vamos aquí arriba, necesitamos tifón rosa, vale, y necesitamos esto, atracción, tornado rosa. Tornado rosa es una barbaridad, es una cosa súper bestial, el coste de PM es muy elevado, por desgracia, de acuerdo, puede además deslumbrar todos los enemigos, y hace un daño descomunal si utilizamos a Jade, de acuerdo, de una manera específica, con la manera de atracción, vale, con estos puntos de encanto, vale, y además de un equipo formidable, vamos a tener muchísimo, muchísimo puntos, me sobra 28 puntos, no quiero gastarlos todos porque a lo mejor vosotros estáis a poco nivel, vale, pero si vosotros no llegáis exactamente a este nivel, podéis quitaros 20 de encanto por ahora, os ahorraría 10 puntos, y estos 8 puntos de fuerza, vale, no son esenciales, y si no llegáis a estos puntos, podéis hacerlo de esta manera, pero por ahora, voy a dejar a Jade así, creo que es un equipo bastante, bastante formidable, vale, perfecto, vamos a ver a equipo Jade, y vale, diréis, ¿por qué no vas full atracción?, porque Jade, de acuerdo, vamos a quitarle esta arma, vamos a quitarle estas mierdas, y vamos a ir específicamente a meterle todo el encanto posible, va a llevar estas garras diabóricas, vale, va a llegar la tiara de plata, creo que es la mejor en encanto, sí, 300 y pico, y ahora, vamos a llevar el bañador escandaloso, vale, el vestido de batalla, le sube 20 puntos de daño, que es una barbaridad, está muy bien, creo que no se puede, veis, no se puede mejorar, pero también le suma un pelín, pelín, pelín de encanto, además, este vestido, le cambia también la, la, eso, el, 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 la skin de batalla, es, es, es el más guapo con diferencia, vale, es una pasada, está guapardo, que te cagas, pero, vale, creo, espero que todos tengáis las manos bajos, vale, que tengáis las manos arriba del pantalón, porque el bañador escandaloso proporciona, nos va a proporcionar 150 de encanto, pero simplemente nos da un puntito de defensa, cosa que hace que Jade, pues tenga muy, muy, muy poca defensa, vale, y también le cambia la skin, por favor, nada más, vamos a meterle asesina escarlata, porque está muchísimo más guapo, vale, y muy bien, de accesorios, vamos a meterle también algunos accesorios guapos, vale, recomendaría encarecidamente, de acuerdo, los pendientes de montaña, que además proporciona bastante de punto, pero, la verdad es que los guantes de marqués, que no sé exactamente dónde los he sacado, están muy, muy bien, son muy buenos, porque aumentan pericia y encanto a mansalva, vale, y después podéis poner el protector de la vida para que vaya regenerándose un poco, vale, muy bien, ahora vamos, voy simplemente a la forja fantástica y voy a mejorarle, de acuerdo, el bañador, vale, justamente por aquí, y vamos a mejorarle, los guantes de marqués también podéis mejorar, podéis mejorarlo todo para subir un poco, absolutamente todo, vale, de encanto, pero voy simplemente al bañador y ya fuera de cámara, ya subiré específicamente cierto equipo, vale, muy bien, vamos a hacer cuadragolpes, es muy fácil subir el bañador, o sea, no voy a hacer ni maximizar la temperatura, ni nada, vamos a meterle y ya está, como veis está bastante bien, coste de concentración divididas por dos, voy a hacer un palo doble, vale, y vamos a ver que ya tengo que hacer, acercarme a ciertos puntos, vale, perfecto, vale, pues vamos a hacer, ya, o certeros, es que certeros es jugársela, realmente con tres fulgurantes, creo que llegamos, de todas maneras, voy a meterle un buen golpecito, aquí, perfecto, vale, un certero ahora, tengo de pegarle, sí o sí, creo que me va a dar un 100% de golpeo, y solo me da para un fulgurante más, vale, perfecto, me da para un golpe como máximo, vamos a dejarlo así, a ver si hay suerte, y me sube a más 3, creo que es un más 2, una pena, vale, 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 pues vamos a dejarlo más 2, es que da igual, muy bien, y ahora Jessica tiene la brutal encanto de 500 y pico, es una locura, 500 y pico es increíble, y el tifón que tenemos ahora mismo, quita una barbaridad, y decís, ¿por qué? ¿por qué, por ejemplo, tenemos multipatada? Muy fácil, porque el ataque multipatada, como es un golpe que no ataca con armas, ¿de acuerdo? La arma que tiene utilizada, si hace un daño específico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, daño de luz, daño eléctrico, daño de fuego, vale, pues va a hacer que la multipatada quite ese mismo tipo de daño, ¿vale? Eso es una barbaridad, porque hace que contra X bosses, podamos hacer que Jade le haga un daño impresionante, y en batallas normales, o en X tipos de batallas que sean bastante más complicadas, los tifones rosas serán inconmensurables. Muy bien, vamos a hablar ya directamente con esta chica, esta chica es de la, de, creo que era el castillo en las mini medallas, ¿vale? Vale, he ahorrado en mi paga para regalar tantito pinche esta tatua suya súper molona, pero por su retirada. He ido a la dieta por ella a ver un madón llamado Ricky, se ha llevado delante de mi nariz a la última que le quedaba. Es que era perfecta, Jova, le pedí que me la vendiera, pero pasó de mí, seguramente porque soy una cría. Que Kiriwa es el favor que quería pedirte, vale, pues vamos a decirle que sí, ¿vale? Y ahora nos da a 3.000 pavos, pero estos 3.000 pavos no los vamos a utilizar para nada, porque la misión de conseguir esta estatua, esta pequeña estatua, se hace haciendo una misión especial del casino. By the way, hay objetos nuevos en el casino, es muy importante que pilléis unos objetitos que están justamente ahora, tenemos 23.000 fichas, va, putada, tío, tenemos muy pocas fichas. Vale, tenemos muchas pociones de amor, ahora se pueden comprar bastante, ¿vale? Y puede cautivar a un enemigo, está bastante bien esta poción de amor, vale. Podéis comprar escudos, podéis hacer escudos etéreos, ¿vale? Son unos buenos escudos, pero ya los podemos comprar directamente de costa valor, de costa valor. Disculpen, de costa valor, ¿no? No lo podíamos comprar estos objetos, tío. En, 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 en gondolia, en gondolia se pueden comprar. Glóbulos fundidos también los podéis coger, ¿vale? Pero se pueden coger de cualquier sitio, en Dundrasil están, ¿vale? Como una región, ya lo cogimos, podéis coger de esos, no hace falta que os gastéis 20.000 tacos, ¿de acuerdo? En glóbulos. Esta hoja de trampa está bien, ¿vale? Para la misma misión de tragaperras, porque te dicen exactamente que va a salir, o, entre comillas, que va a salir. Está bastante bien, pero por ahora no lo vamos a tocar. Vale, el puñal está bien, ¿vale? Porque, ah, podéis deslumbrar enemigos. Está bastante guapo también. Es para Eric y para Servando, ¿vale? Aquí tenemos otro bañador escandaloso, y ya conseguimos uno. La bola de fuego está muy de puta madre. Este es un objeto de rareza a un material muy, muy tocho, ¿vale? Pero se puede conseguir de manera específica. Os gastaría 80.000, vamos con esto. El conjunto de fantasía es el que tiene equipado Servando, ¿vale? El cascabel de baumeren. Sí, podemos hacer que, pues, llevar un baumeren, ¿vale? El smoking y el vestido están bastante bien. Recomendaría encarecidamente, si os quitan mucha vida con Jade, cambiar a este escudo, porque nos da muchísimo encanto. Este escudo, a este vestido. Y muchísima defensa, pero tiene probabilidad de hacer rebotar con oscuros enemigos. Y creo que los tuyos también, así que no es tan bueno. El sombrero alegre cuesta 300.000 y es súper fácil conseguirlo. Lo tiene equipado Rob, ¿vale? Y es súper fácil conseguirlo, ya lo conseguimos. Y por 300.000 monedas es una locura. Y, por supuesto, el látego de Gringam. Este látego no es muy bueno, porque no se puede mejorar, ¿vale? Pero es el mejor que podéis conseguir en este punto del juego. Si queréis farmear 750.000 monedas, podéis hacerlo perfectamente, ¿vale? Aunque es un poco asqueroso, ¿vale? Vamos a iniciar la misión, porque esta misión no la podemos conseguir ahora mismo. Hombre, sí que la podemos conseguir, pero es un poco asquerosa. Este es Ricky. Sí, señor. El pavo es el imbécil este. Hola, ¿qué pasa? Es una huerfanita que eres de esta estatua de bits que compré. Y te he mandado aquí para que me convenzas, ¿en serio? Bueno, todo el mundo tiene un precio, pero yo paso de dinero. Bueno, no lo que yo quiero es jugar contigo, ¿vale? Dime específicamente cómo y por qué quieres jugar conmigo. Chaleco de la fortuna. Está bastante bien. Este chaleco de la fortuna es una mierda de defensa. O sea, es un chaleco basureico. Pero lo único que hace es que se lo puedes equipar a Eric. Y tiene más probabilidades de dropeo de enemigo. Es igual que, por ejemplo, el uniforme de la academia en las mini medallas. Pero para hombre. Y con esto ya tendrías, tanto con las colas de conejo como el equipo, ya tendrías el equipo de drop perfecto. Es una tontería. O sea, no vale la pena hacer esta misión ahora mismo. Porque tenemos que hacer que en esta misión nos toque el bote gigante. ¿De acuerdo? Donde sea y como sea. Por ejemplo, lo que digo del bote aquí en específico. Es que te toque justamente el bote que esté directamente arriba. ¿De acuerdo? En la ruleta, ¿vale? Es decir, en la ruleta, arriba del todo, hay el bote grande. Os lo voy a mostrar. O que te toquen el tragaperras, ¿de acuerdo? Como cuando tenéis tiradas de plata y quíntuple siete. O sea, es muy complicado que os pueda salir. Vale. Lo que yo recomendaría aquí. He visto un vídeo en la que yo estoy siguiendo, ¿vale? Que si le metéis al doce y al catorce, las probabilidades son muy grandes de que esto ocurra. ¿Vale? Sería meterle todo esto. Pero no recomendaría que estuvierais aquí treinta y cinco horas, ¿vale? Porque no vale la pena. Yo os vamos a echar una. ¿De acuerdo? Y no sé por qué. Porque cuando le deis al doce y al catorce, las probabilidades de que os toque o que entre la bola son más grandes. Yo lo he visto del vídeo de la guía y a los quince minutos ya lo consiguió. Es que no vale la pena tampoco. O sea, conseguís un montón de fichas. Eso sí que es verdad. Creo que son un millón de fichas. Pero la verdad es que no me voy a plantar aquí. Porque si continuamos la historia, esta chica que está aquí. Dice, oye, parece que te pica la curiosidad acerca de esta torre de aquí. Bueno, es lo que llamamos la torre del bote. Y yo soy la conejita del bote. Del chocho morenote. Se te ha iluminado la mirada. Nos explica exactamente cómo funciona el bote, ¿vale? Vale, son un montón de fichas que ganas de una sola jugada. Ahora imagínate que en las tragaperras sacas cinco siete en una tirada de plata. Ese es el bote. Es lo que os estaba explicando. Si la bola cae en la casilla que has elegido, además de marca de bote, también te lo llevas. Eso es jugando la ruleta. Es una puta locura. Dice que crece cada día. El máximo es un millón, ¿vale? O sea, no flipéis. No me llamaban la chica del bote porque sí. Es que tengo un sexto sentido para saber cuándo saldrá el bote. Encima, mola compartir predicciones. Esta chica no te dice eso hasta mucho más después del juego, ¿vale? Por lo tanto, vamos a dejar esta misión que es una tontería, ¿vale? No nos da nada importante. Y si queréis farmear unas cuantas tragaperras, podréis hacerlo. La verdad es que los objetos que dan en el casino no son del todo exclusivos y del todo buenos. Así que tampoco vamos a perder el tiempo aquí por ahora, ¿vale? Por ahora. Porque lo que vamos a hacer ya hoy es continuar la historia. Y hay un montón de misiones secundarias que vamos a hacer, ¿vale? Hoy vamos a ir directamente, directamente, directamente a... Trópolis, Gondolia, Mar. Vamos a ir a Gondolia Mar y vamos a ir directamente a la derecha. Os voy a enseñar cómo funciona, además, Jade en esta build específica. Por ejemplo, lo que os decía. Si, por ejemplo, nos creamos... Ay, no podemos crearnos. Ahora os lo enseñaré. Mira, vamos a aparcar aquí. Un momento. Si, por ejemplo, nos quedamos una lanza, el rayo, ¿vale? Por ejemplo. Vamos a crearnos una lanza del rayo. No hace falta ni que la mejoreis ni nada por el estilo. Porque en la lanza nos vamos a atacar con Jade. Vamos a ver... Forjar armas. Lanzas. Y tiene que ser del rayo. Como veis, inflige daño de rayos al atacar. ¿Vale? Y se la podemos equipar a Jade. Vamos a utilizar esto, ¿vale? Los objetos de alquimia. Y vamos a finalizarla. Porque no hace falta ni que la mejoreis encarecidamente. Es que da igual. Que salga como salga. Da igual. Y ya la tenemos. Perfecto. Y cuando la tengamos, nos la equipamos. ¿Vale? Vamos a dársela. Es que vamos incluso a dársela. Es que lo mejor sería eso. Transferirla a Jade. Y que se la quede. ¿Vale? No vamos a equipársela. Y por ejemplo... Mira. Vamos a mostraroslo. Vamos a ver si hay alguna batallita ahora. Antes de llegar. Creo que sí. Va a haber por lo menos una. Y hay que llevar mucho cuidado. Porque... Mucho ojo. Porque hay enemigos bastante, bastante poderosos. Vale. Pues... Vamos a luchar. Vamos a pasar. Defensa. Au. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo de... Ah... Multipatada. ¿Vale? Vamos a darle al centollo. Multipatada. Como veis, no le quitamos nada de vida. No sé por qué no le quitamos tampoco nada de vida. Y por qué fallamos tanto. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a hacer... Ah... Megalada. Yo que sé. A ver si podemos... Mira. Hemos matado a la medusa. Perfecto. Vamos a ver. Se defiende. Vale. Y si. De acuerdo. No sé aquí. Uy. Me falló. Un momento. A ver si podemos equiparnoslo. En el siguiente turno. Vale. Vale. Si nos lo equipamos en el siguiente turno. En equipo. Vale. Tenemos justamente aquí. Lanzar el rayo. Y hacemos la multipatada. Como veis, quitamos bastante más. Porque estamos utilizando el elemento eléctrico. Y a estos enemigos les afecta infinitamente más el elemento eléctrico. Por eso es giga importante esto. Porque vamos a poder quitar una barbaridad de vida. O sea, es una locura. A ver si puede morir el futuro. Lo he dicho este. Hasta luego. Gracias por el crítico. Y eso. Vamos a mantenerla. Podemos mantener a Jade con esta arma. ¿Vale? Mantenemos con la lanza del rayo mismo. Y el protector de vida. Hostia. Estaría bien en vez del protector de vida el lazo mignón. Ya sabéis que el lazo mignón lo hemos conseguido. Y recupera 6 de PM cada turno. Lo conseguíamos si mal no recuerdo. Además aumenta un montón el encanto. Está de puta madre para Jade. Lo que conseguimos en una misión de la academia. Las mini medallas. De acuerdo. Es una misión súper fácil. Y creo que es el perfecto. Ahora os voy a enseñar. A lo que quita el tornado rosa. Eso sí que os va a fascinar. Vale este enemigo es muy 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 complicado. Vamos a ver si Fibre del Oro. Vamos a quitarnos el puto Kraken. Esto. Y bueno. Tifón rosa. Como veis quita 400 de vida. Pero es que quita 400 de vida a todos. Es una puta locura. O sea creo que es el ataque más poderoso que tenemos ahora mismo. Y hace que Jade sea una puta completa locura. O sea es una completa locura. Jade. Súper 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 poderosa. Lo que también recomendaría. Es. Como Rob tiene. De acuerdo. El sombrero alegre. Yo conseguiría otro sombrero alegre. Que ya sabéis perfectamente. Que el sombrero alegre. Nos lo sueltan. Estos enemigos. A ver si. Consejos de viaje. Batalla. Uy. Estos son consejos de viaje. ¿Cómo puedo ver? ¿Info? Monstruos. Vale. Por región. Dundrasil. A Tristandam. Debe de estar aquí. Aquí, aquí, aquí. Este enemigo. ¿Vale? Como veis. Sombrero alegre. De objeto dejado complicado. Es un drop raro. Pero no es para nada raro. Porque aparecen 4 o 5 enemigos. Todo el rato. De gorrinos pirujos. Yo conseguiría un segundo. Y se lo equiparía Jade. A Jade. Jade. Creo que es. Creo que es Jade o Jade. Creo que es Jade. ¿Vale? Y se lo equiparía por la diara de plata. Aunque nos dé un montón de encanto. ¿De acuerdo? La habilidad de Jade. Tiene un PM inconmensurable. Y solo con el lazo Mignón. Creo que os va a joder. ¿Vale? No sé por qué me estoy yendo por aquí. What the actual fuck. Simplemente para enseñaros esto. Seguramente. ¿Vale? Vamos a volver a Gondoli. Ya más o menos. Os he enseñado como funciona Jade. Cuál es el funcionamiento específico. Y eso. Para muchos. Es que para muchos jefes. Va a ser una pasada. ¿Vale? Vamos a ver si puedo encontrar. Algunas armas más. De elemento. Porque creo que por ahora. Solo podemos conseguir. Esta arma de elemento rayo. Y bueno. Tornado rosa. Ya está. O sea. Esta es Jade. ¿Vale? Punto. Esta es Jade. Jade está rotísima. Es una completa locura. Es uno de los personajes. Más rotos del juego. Tanto para jefes. Como para grupos de enemigos. Como para dealers. Como para buffers. Como para todo. Es de las mejores. Si no. Para mí es el mejor. El mejor personaje. Es rápida además. Multipatada. Quiero una puta barbaridad. Es increíble. Puedo hacer muchos críticos. Yo que sé. O sea. O sea. Es muy loco. Muy 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 loco. Muy bien. Pues. Continuando estamos. Y continuamos. La escena por la cara. Por la cara. ¿Qué es? Hay un pulizón. Creo que es hora de pegar palizas. Opa. Eso estamos. Que vaya yo. Que soy el jefe. A la bodega. Yo. El jefe. Que va con cualquier otro tío. Es el puto luminario hermano. Suelta las manos del pan. El jefe. El jefe. ¿Estás bien? Todos. ¡Un abrazo, pedazo de cabrón! ¿The fuck? A propósito, ¿el presupuesto de comida del barco? ¿Quién tiene el dinero? Está como cagao, ¿no? Bueno, ya sabemos que Eric perdió el conocimiento adquiriendo un gran poder. Que para salvar a sus amigos, ¿de acuerdo? Perdería, o para adquirir ese poder, perdería lo más importante para él. Que es sus amigos en específico y sus recuerdos. Sí. Pobrecillo, tío. Si me acercas, el mundo es un maldito, y lo que me recuerda es el nombre de su nombre y algo más importante. No tengo que pedirle nada de esto, pero si es como tú, me parece algo que me recuerda. ¡Vale! ¡Vale! ¡Y vale! Se encargaba a Hendrik, pero lo puedes hacer tú. Sí. Por ahora. Vale, perfecto. Pues ya tenemos a Eric back to the club. ¿De acuerdo? Solamente nos falta Verónica, Serena y ya está. Ya tendríamos todos. Menos mal que está bien. Gran man. Se crió en Murcia. Ahora es de Oxford. Perfecto. Pero si vamos directamente a personajes, vemos que Eric no tiene absolutamente nada de habilidades. Es una aberración porque no tiene absolutamente nada. Eso significa que ha perdido la memoria. Es inservible por ahora, ¿vale? Y como es inservible no lo vamos ni a utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Sol a Lulu y hacer tres misiones bastante importantes en este capítulo. Son tres misiones súper buenas que nos aportarán muchos objetos impresionantes. ¿Vale? Muy bien. A Jade, por favor. ¡Ah! Cuál atajó. Vale, como veis. Tenemos tanto a Jade. Es que Jade, como veis. El coste de PM es extraordinario. Podéis hacer Tifón Rosa. Son solamente dos puntos menos de PM. Es que no vale la pena. Si queréis hacer otro ataque que sea un pelín menos duro, un pelín menos fuerte. Vale. Ah, podré hacer el golpe de cadera. Pero es que no quita absolutamente nada de vida. ¿Vale? Yo lo que recomendaría es atacar normal y punto. ¿Vale? ¡Hostia! Por la cara. ¡Hostia! Hierba paliativa. Como un objeto raro. No tengo ningún objeto, ¿no? Equipado como... No. Weird. Perfecto. Pues nada. Vamos a continuar. Ya tenemos a dos del equipo que van juntamente con habilidades de encanto. Joder. Jade le gana en encanto a Servando. Para matarlo. ¡Hostia! By the way, tenemos que hacer el mejor equipo de Servando en este acto. Hombre, para más real. ¿Qué tal? Pues vamos a comer. Vale. Podríamos hacer multipatada y quitarle un montón de vida porque tenemos daño eléctrico. ¿Vale? Vamos a hacer mujer fatal para que veáis exactamente cómo funciona. Aumenta. Eso. ¡Hostios! ¿Aumenta defensa también? ¿No reducía defensa? ¡Hostia! ¡Vaya puta locura! Pues es increíble. O sea, es increíble. No tiene sentido. Vamos a aniquilar las paticas. Servando está a tope. Vamos a hacer Torbellino Igneo. ¡Uf! No, Torbellino Igneo. Tenemos que hacerlo para una cosita. Vamos a mantener a Servando, ¿de acuerdo? Con el Deep Power, ¿vale? Creo que vamos a hacer Amor Brujo. Creo que es el ataque más poderoso que podemos tener. Ahora le vamos a quitar un montón de... ¡Madre mía! ¡Joder! Amor Brujo, Liguita también. Vale. ¿Podemos hacer muerte? A ver si el efecto... ¡Ah! ¡Au! Se ha jodido con la madura de pinchos. Vale, multipatada. Exagerado. Puntos de vida. Danta de la espada. Perfecto. Ese tiene muy poca vida, este calamar. Es que había visto... Hay que enfrentarse contra un calamar que es súper, súper poderoso dentro del edad. Sí, este es el calamar normal. Este es un mierda, pero vamos. Este es un mierda que nos ha visto en otra. Muy bien. Vamos continuando. Vamos a meternos ya... Ah, que no tengo. Iba a decirlo, vamos a meternos ya a objetos de estos. Tenemos aquí... ¿The fuck? Lo mejor es que no tenemos. Así, algo bendita. Alguno tenemos que tener, ¿no? Para que no salgan más enemigos. Vale, vale, vale. Y tenemos que encontrar a un buen calamar, pero después. Vamos a hacer la misión justamente aquí. Y hay tres misiones importantes. Vale, os aviso en Solaluru. No hay absolutamente nada, ¿vale? En específico. Que debamos de coger o de interactuar. Solamente tres misionacas, ¿vale? Una está justamente aquí en la entrada, como veis. La vamos a hacer hoy todas. La vamos a dejar por ahí. ¡Por todas las sardinas! Me has dado un susto de muerte, señor. Por un momento creí que eras uno de los pescadores del pueblo. A ellos no les gusta mucho la sirena, ¿sabes? Si descubrieran que ando con una, me darían una buena paliza. Joder, chiquillo. Vine a pescar y me la encontré varada en la orilla. Parece que no se siente muy bien. Tiene la garganta inflamática. Si no puedo hablar. El Cajuna siempre nos anda diciendo que las sirenas no son bienvenidas. Hola, Lulu. Pero me da pena. Tose que tose. No puedo decir que se largue. ¿Podrías echarme una mano? Tengo que ayudarla a que se cure. ¿Has oído hablar de la uanola por la cara? Es una especie de alga tan suave y escuridiza que suaviza la garganta irritada. ¿Y wiki wiki? Por la cara. Es como si yo digo, bueno, pues yo tengo bastante buena relación con mis tíos. Abel de Abel. Por la cara. Y nos da 5 glóbulos fundidos que nos van a servir bastante para hacer cosas bastante tochas. ¿Vale? Este señor se dice que las gentes de la ciudad no tienen corazón, pero tú eres muy amable. Nunca más haré caso de los mayores. Bien, niño. Fuma, María. Te voy a hablar de la uanola. Solo crece muy lejos al norte, en una isla pequeña, cerca de un país en el que hace mucho frío. De verdad, tiene nieve y todo. Vale, pues tenemos que buscar una pequeña isla. Sí, de fácil. Alga reparadora. Muy bien. Seguro que puede cantar y camelar al niño para que se hunda con su barco de marfil. Ah, ah, ah. Ah, sirenas. Muy bien. Por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí está la siguiente misión. Hola, man. Tengo un suico para ti. Así como es 5 plantas medicinales y das 2 trauma. Me he callado porque ya más o menos he visto por donde vive la historia. Eh, estaría guapo, eh. 5 plantas medicinales y 2 tragos de agua bendita. Me lo apunto de todas maneras. Hola, amigo. Has venido justo a tiempo. Para serte sincero, no hemos pescado nada últimamente. He probado ofrecerle pescado a Canaloa, el dios del mar. También le he pedido su bendición, como solían hacer nuestros ancestros en épocas de escasez. Pero no ha servido para nada. Supongo que es demasiado tarde. La cosa está tan mal últimamente que solo he podido ofrecerle una sardina. Con eso no llena ni el estómago de un bebé, así que mucho no se le sirve al dios del mar. Si le ofreciera una ración del gran calamacai, voy a decir calamari, hecha con el tentaco de archi calamar, Canaloa me tendría en mejor estima. Ah, tú eres el archienemigo de los archi calamares por la cara. Podría cazar a uno, mata un archi calamar y ya me decen enemigo de archi calamares, tío. Eso está bien. Soy el luminario y el archienemigo del archi calamar. De acuerdo, pues eso. Tenemos que utilizar una habilidad específica, ¿de acuerdo? Una big power. Dice lo archi calamar y solo están en la costa norte, perfecto. Dice, no basta con darle una buena paliza para poderlo ofrecerle a dios. Debo rematar con el poder de inspiración llamado al rojo vivo. Una vez la estocada flamígara y solo. Perfecto, estocada flamígara del héroe y solo de ser vato, ¿vale? Perfecto. Vale, es darle el golpe de gracia encima. Encima tenemos que darle el golpe de gracia a su puta madre, tío. Muy bien, pues eso. Tenemos que esperar a que todos estemos con eso, con el poder del amor, ¿vale? Y darle una buena hostia. Es relativamente fácil, ¿de acuerdo? Simplemente encontramos el archi calamar, ¿de acuerdo? Aguantamos hasta que estemos inspirados todos y ya está. Así de fácil. Y le damos el golpe definitivo. Muy bien, debe de estar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Hola, bebé. Menuda suerte tienes. Creo que este es el cabrón este que le gustaba. Ver a... Ah, sí. Ver a Jade con... Disfrate, conejita. Hostia, ni lo he leído. ¿Qué decía? Ni lo he leído. Bueno, que paz te respira aquí. No hay ningún sitio como Solalumu para que un anciano disfrute el otoño en su vida. Hola, amigo. No tienes pinta de ser de por aquí, viajero, ¿eh? Muy bien. Cuando yo tenía tu edad también viajaba por el mundo. Puedo ver en los ojos las mismas ansias de aventura. En cuanto Dios me metí yo, a que tú también. Vivir aventuras no significa ir en busca de problemas, sino buscarte a ti mismo. Dejas de erogar siendo un chaval y el que se ha hecho todo un hombre. Supongo que el destino te ha traído aquí porque sé perfectamente cómo invicarte el camino de la madurez. Al oeste hay una isla de gigantes y entre los peores están los mazados. Solo tienes que derrotar a uno de ellos con cierta habilidad especial. ¿Qué dices? ¿Quieres ser un hombre hecho y derecho? Vale, nos da la lágrima de Venus, que es un super, 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 un superobjeto para a Jade como accesorio o para ser bando. Es muy, muy bueno. Esa es la actitud, muchacho. Muy bien, escucha. La habilidad especial se llama Poing Poing. ¿Cómo explicarlo? Será mejor que lo descubras tú solo. Cuando lo aprendas, sabrás de qué se trata. Necesitarás un movimiento llevado a espalazio despiadado. Lo conocemos. Vale, y una amiga tuya tendrá, bueno, que usar cierta parte del cuerpo. Hostia, duro. Dejémoslo ahí. Cuando descubras cómo usarlo, ve a la isla de los gigantes y derrota al mazado. Poing Poing. Perfecto. Muy bien. Este hombre tiene problemas. Perfecto. Pues es bastante fácil. Vale, Poing Poing. Poing Poing. Muy bien. Pues es simplemente, ¿de acuerdo? Aprendiendo. ¿De acuerdo? Puff Puff. De acuerdo con Hadek, lo hemos aprendido. Y a espadazo despiadado. ¿Vale? Y tenemos que estar todos inspirados. Por ahora no damos ninguno de los dos inspirados. Servando está inspirado. Y suerte debería de inspirarse mientras Servando no se le acabe la inspiración. Así que vamos a hacer la del calamar. ¿Vale? Vamos a hacer la del calamar. De regreso. Vamos a solo a Lulumar. Y... Voy a enseñaros específicamente dónde tenéis que ir. ¿Vale? Vamos a ir a la izquierda. ¿De acuerdo? Y vamos a ir a la isla más al norte. Y justamente por ahí debe de estar el archi calamar. Muy bien. Pues estamos justamente por aquí. En la parte noreste. ¿Vale? Del mapa. Y aquí debe de aparecernos el calamar. Vamos a ver si hay suerte y podemos matarlo. ¿Vale? Estad curados porque este calamar quita una de vida que no es ni medio normal. Y... Ah... Fuck. Vale. Pues voy a posar hasta encontrarlo. Y aquí está. Archi calamar. Está justamente ahí. Es la segunda batalla que he hecho. ¿Vale? Y vale. Vamos a ver si hay suerte. ¿Vale? Y... Y no me matan a nadie. Madre mía. Observando lo que saca tú. Vale. Vamos a intentar hacer cuadratajo. Y ir poco a poco venándole un poco de vida. Y quitándole las partes del calamar. ¿Vale? Tornadito rosa. Perfecto. Hijo de puta aliento dulce. Por la cara, ¿no? Y como veis el calamar tiene un montonazo de vida. ¿Vale? Pero un montonazo, montonazo. Así podemos hacer rayos. ¿Vale? Bien. Bien, bien, bien. Vale. Pues tenemos que hacer al rojo vivo. Pero tenemos que matarlo. ¿Vale? Así que por ahora vamos a intentar reventarlo a hostias. Dejarlo por lo menos en rojo. ¿Vale? Aún no está ni... ¡Hostia! Espero que le aguante observando, tío. Espero de verdad que le aguante observando. Vamos a intentar reventarlo. Bastante. Porque tiene bastante vida. Vale. Ya está en amarillo. No tiene tantísima, tantísima vida. Perfecto. Rayo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Menos mal! ¡Toma! ¡Por la cara! Vale, perfecto. ¡Hostia! ¡Qué putada, eh! Subidón, subidón. ¿Qué era? ¡Hostias! Vale. Vale, vamos a darle un poquito más. Vale, lo hacemos ya. O le damos... Un solito. Vale, y vamos a hacerlo ya. Por si acaso. No quiero que se me agote. Porque observando ya está casi, casi agotado. Vamos a hacer rojo vivo. Esperamos matarle. ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡No le he matado! Puta dona todo esto. Observando no se le ha quitado. Ya entiendo, tío. Vale, ya entiendo. Vale, pues vamos a darle. Y ahora sí. Hay que dejarlo... Hay que quitarlo como 600 de vida cuando entra en el momento rojo ese. ¿De acuerdo? Y ya está. Se supone que... Ahí está. Gran Kalamakai. Perfecto. ¿Lo lo comemos y no lo devolvemos? ¿O cómo funciona la historia? Vale, ahora nos encontramos aquí. Justamente bajo en esta isla. Y vamos a encontrar los masados. ¿Vale? Aquí es donde hice el vídeo especial de cómo conseguir un montón de simientes de fuerza y cosas de esas. ¿Vale? Por drop. Y aquí lo vamos a encontrar. Están justamente arriba del todo. ¿Vale? Y aquí tenemos que tener a Jade y a Sword. Creo. Que tienen que estar los dos inspirados. ¿Vale? Es un poco puta mierda estas misiones de inspiración. Pero hay que hacerlas. Porque los objetos que sueldan son muy buenos. ¿Vale? Pues aquí están los colosos estos. ¿Vale? Y los imbéciles estos. ¿Vale? Que son los trolls. Pues arriba del todo está el nuevo bicho. Que es un bicho que no hemos visto hasta ahora. Que está muy guapo. Vamos a ir justamente por aquí. Y aquí están. ¡Dios! Vaya bicho arranco. Esos son los mazados. Vamos a partirle la pura cabeza. ¿Vale? Y vale. Tenemos que hacer bonboing y matar a uno. Así de fácil. Nos vamos a hacer justamente lo mismo. ¿Vale? Cuando estén muy mal de vida. Muy bajos de vidita. Pues le hacemos bonboing. E intentamos matarlos. A ver si... Amor de brujo. No sé cuánta vida tiene específicamente. Vamos a tener unos mil de vida o algo así. O mil doscientos o algo así. Saca un puto huevo. Es una locura. Vale. Vamos a meterle unas puertas del paraíso. ¿Puedo hacer bonboing ya? No. ¿Ves? No puedo hacerlo. A ver... Puedo hacer tifones rosas. Ahora que tenemos bastante PM. Y le quitamos un montón de vida. Muy bien. Ya está mal de vida. Su puta madre. Vale, pues vamos a hacerles un amor de brujo. Ah, lo he matado. Vale, pues ya lo tenemos inspirados. Vamos a hacer boing boing al mazado. Está muy poca vida. El ataque más whatever de la historia. ¿The fuck? Con el poder del amor. Bim. Vale, ataque de mierda. Vale, perfecto. Por lo menos lo hemos hecho. Perfecto. Regresa al bar de Solaloo y cuéntale al anciano que has cumplido el deber. But first. Vamos a hacer la última misión. ¿Vale? Os recomendaría de aquí salir, por ejemplo, desde... Gondolia. Bueno, Gondolia. No podemos ir a... A Náutica. No. Vale. Pues desde... Desde... Dristandamara. Vamos desde aquí. Perfecto. Y desde aquí vamos a ir a la isla cerca de donde está... A la izquierda del suroeste. Cerca de donde está muy, muy cerca a Frioldón. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues aquí estamos. Justamente aquí. ¿Vale? Vamos a bajar y desembarcar aquí. All right. Y aquí vamos a encontrar nada más entrar a este hombre pez. Así de fácil. La guanola en la costela isla abunda. Es la única alga capaz de curar a la garganta moribunda. He venido a reponer mi despensa infecunda. A las sirenas les encanta cantar, pero cuando se desgrita la garganta lo pasan fatal. Por eso esta alga está tan solicitada entre las hijas de las aguas. Como dices que conociste una sirena marina en la garganta en sordina y has vuelto a buscar la medicina. Quédate con un poco que es Casey O este cabrón. Para mí, presumir de mi generosidad, un orgullo sería y buen sire médico no sería si permitiría que quedase en una sirena en la enfermería. Haz que tome esta alga medicina y se curará. La inflamación de las cuerdas vocales desaparecerá. Guanola. Yes. Perfecto. Y aquí no se tiene que hacer nada más. ¿Vale? Así que vamos directamente a Soulaloulo. Que está justamente aquí. ¿Vale? Y vamos a ver si nos pueden dar los objetos pertinentes. Aquí sí que vamos a volver, porque hay que coger unas cuantas cosas, pero en el siguiente capítulo. Y va a hacer este capítulo como... Sí, pues... Como en dos, ¿de acuerdo? En dos puntos, porque hay muchas misiones secundarias que hacer. ¡Eh, señor! Parece estar muy satisfecho de sí mismo. Se encontrará la guanola, ¿verdad? Vamos a dársela. Gracias, gracias. Eres tan amable. Solo daré un bocado. Por la cara. Y ahora es Beyoncé. Mi ganta parece una costa escarpada. Pero ahora parece una seda soñada. Por fin puedo cantar otra vez. Cantaré por doquiera. Antes de que mi voz solo podía toser. Ahora, ¿cómo ver? Tampoco te flipes, ¿eh? Estoy contigo en este momento en el peor sufrimiento. Me protegiste de lo más temido. Perfecto. Gracias, señor. Ahora sí, nada puedo cantar. Tiene voces muy bonitas. Creo que son bonitas. Histores terroríficas. Lo son. Vale. Voy a tener los ojos y los oídos bien abiertos y decidir por mí mismo. Perfecto. Cinco globulitos. Y... Misión hecha a la derecha. ¡Pau! Perfecto. Por aquí. Vamos a hacer la siguiente misión. A darla. Y eso. Este capítulo simplemente es para hacer esta misión en sillas. Que están bastante, bastante guapas. ¡Bumakalamakai! Ganalo. Nos tendrá en buenísima estima, seguro. Perfecto. Nuestro pequeño Skeikis ya nos pasará en hambre. Menos mal. Vale. Nos da el pentaran, que es un boomerang muy, muy, muy bueno. Que por desgracia no podemos utilizar por ahora con... Con Eric. ¿Vale? Pero es la polla. ¿Vale? Es el mejor que podéis tener ahora mismo. Ocho de equipo. Ventaran. Además está un guapardo. Y puede confundir. Y además hace más daño a la familia de demonios. Eso no lo sabía. Es la puta hostia. Es buenísimo de que te cagas. Perfecto. Y ahora vamos con el accesorio. Que también está muy, muy, muy guapo. Que nos va a dar el señor salido ese. Justamente por aquí. Esto va a estar bastante, bastante guapo. A ver. Estar por aquí. Bajo. Y aquí está. Hola. Y lo lograste. Digo, noto en la mirada. Ya no lo es un río. Matar a un puto demonio de 3.000 kilos. Ya no me ha hecho un... Un puto crío, ¿sabes? Me queda un largo camino, amigo mío. No te precipites. Me pasito, pasito. Perfecto. Una lágrima de menos. Es que saber de dónde coño ha sacado este hombre eso. Cuando yo tenía que dar mi... Ojalá, ojalá. Mi mejor amigo y yo. Hicimos un viaje por toda área. Hacía boing boing, ¿no? Se va a Tizón. ¿Tizón? Hermano, ¿de quién es una Tizón, hermano? Tizón. Ah, Tizón es el de los libros que hay con muchos libros, tío. Que están por las bibliotecas y todo eso. Hay alguna historia de Tizón y de cómo visitó todo a Adrea. Está bastante guapo. Vale. La lágrima de Venus. Da defensa contra rayos y viento un 40% y da muchísimo encanto y defensa. Es impresionante. O sea, es la puta hostia. ¿Vale? Y se lo vamos a poner ya directamente a Jade. ¿Vale? O a... No, a Serpan. Sí, vamos a meterle la lágrima de Venus para que tenga un poquito más de encanto. Perfecto. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Dale like a favor de suscribiros. Y en siguientes capítulos vamos a continuar haciendo misiones secundarias y a rompernos. Pero de verdad. ¿De acuerdo? A por ello.